buenos días estamos en el en la cocina doña maría aquí está doña maría echando una rica tortilla vamos a esperar esta tortillita para que doña maría me la sirva con un poquito de sal no hay cosas más deliciosa por lo menos a mí me encanta una tortillita con sal la gente dice que señal de pobreza con día con sal pero a mí me encanta y me la va a dar doña maría bien bien qué rica bueno pero la idea era comérmela con sal pero pero mire y tiene que soy amarilla un pedacito de queso no tan grande también miren qué rica una tortilla recién hecha a la orilla del fogón de doña maría con una tacita de café doña maría aquí yo vengo con toda confianza esta gente son son mis vecinos pero además de mis vecinos son son mis amigos son mis amigos esta es una de las cocinas que me gustan siempre tengo orden siempre está como le llaman a esto llamaría embarrada con piedra blanca cada cuánto o sea casi casi antes de aprenderlo ella limpia su cocina miren que que podría decir yo veneración a la cocina porque la cocina es la que da vida ahí está la vida de la casa ahí está el fuego señal de nutrición señal de purificación señal de alimentación de la casa señal de vida en una casa campesina si el fogón está apagado eso es grave verdad doña maría miren qué lindo la cocina señal de alegría señal de vida en la casa campesina gracias doña maría pero el cafecito ahí me lo está preparando doña maría pásenmelo doña maría por favor en ese tesón gracias doña maría miren café de palo y una tortillita de verdad no tienen el privilegio la gente de la ciudad de comer estas tortillas salud y nos seguimos viendo